Acabo de leer tu carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves mal Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, negra, que mi corazón se va a estallar Si no te vas, soledad Si no te vas, soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billete Para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya te viste Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen Mi corazón verde Ay, si tú te vas, mamita buena Yo te juro que me moriré Y al que no le gusta Se da frotaza ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Yo quiero saber ¿Dónde estás, mamita buena? ¿Y para dónde vas? ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Mi vida se va a acabar Y la tierra ya va a temblar, mamá ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Así me lo dijo A mí la vida Cuando todo ya tiene final También a mí la vida Y mi vida Y mi vida Se va a acabar La manera Y mi vida Y mi vida Y mi vida Y mi vida Y la vida Y mi vida Y mi vida Que todo acabará.